¿Sabías que no puedes oír nada cuando estás en la luna? ¡Eso es porque el espacio es como una especie de vacío! No, no es ese tipo de vacío. Pero, ¿eso nos va a impedir hacer sonidos de otro mundo usando leche? ¡Absolutamente no! Con la ayuda de tus padres, esto es lo que necesitas para comenzar. Llena cada copa con leche y cambia la cantidad en cada una. Cuanto más alto sea el nivel, más bajo será el sonido. Ahora sostén la parte inferior de la copa y pasa el dedo mojado por el borde. Para un tono más consistente, usa esta parte de tu dedo. Y una vez que aprendas a hacerlo, es difícil parar. Asegúrate de experimentar con diferentes tipos de leche. Solo leche, por favor. Y con un poco de práctica, puedes tocar una canción. Esta es incluso acerca de una estrella. ¿Listo para el próximo experimento? Visita lechedeflorida.com slash experimentos para verlos todos.